¡Suscríbete al canal! 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 juntos. Hay que separarnos. ¿Qué fue eso? ¡Oído felino! ¡Súper Flash! ¡Pase ahí! ¡Desplugue! ¡Conozco ese sonido! ¡Es Super Flash! No es precisamente como se veía antes. ¿Qué me pasó? ¡Romeo! ¡Pobre gatito en pijama! ¿Qué es lo que hiciste? Modifiqué a Super Flash para convertir a cualquiera en una figura de acción inofensiva. Ahora nadie podrá evitar... No, no se me olvidó. Ahora iba a esa parte. ¡Que domine el mundo! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¿Ah, sí? ¿Y quién va a detenerme? ¿La minifigura de acción de Catboy? ¡Ja! ¡Super Velón! ¡Ya! ¡Va en su exhibidor! ¡Amo! ¡Así es, robot! ¡Sí! ¡Sano y salvo! ¡Disfruta tu nuevo hogar, Catboy! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Vamos, robot! ¡Es hora de tender la trampa de Super Flash al próximo y tan esperado héroe en pijama! ¡No! ¡No! Bueno, no hay rastro de Super Flash aquí. O aquí. O... ¡Super Flash! ¡Pase ahí! ¡Destruye! ¡Ahí! ¡Catboy! ¡Ululet! ¡Encontré a Super Flash! ¡Aguarden! Esto no estaba aquí hace un minuto. Ah... Algo no está bien. ¡Servientes sigilosas! ¡Admiren! ¡Otra inofensiva figura de acción de un héroe en pijama! ¡Romeo! ¡Gicos Galopantes! ¿Qué me hiciste? ¡Super Fuerza de Gato! ¡Guarda tu fuerza, pequeño lagarto! ¡Baja... ¡Meya, Romeo! ¡Oh, claro que te bajaré! ¡Justo junto a tu pequeño amigo! ¡Gakoy! ¡Apenas me puedo mover! ¡Lo sé! ¡No se encerró! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Vamos, robot! ¡Sólo nos falta un héroe en pijama para terminar! ¡Hay que advertirle a Ululet y evitar que Romeo la convierta en una figura de acción! ¡Sí! ¡Pero... ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya busqué por todas partes! ¿Dónde podrá estar? ¡Miren qué encontré! ¡Una boba figura de Super Flash! ¡Bueno, no la quiero! ¡La voy a dejar en la basura! ¡Romeo! ¡Sabía que la había robado! ¡Cuidado! ¡Es una trampa! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es la última heroína en pijama! ¿Buscas a alguien? ¡O debería decir algo! ¡Ah! ¡Esa es mi Super Flash! ¡Dámela ya! ¡Pero claro! ¡Es toda tuya! ¡Ululet! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! ¿Gecko? ¿Cutboy? ¿Son ustedes? ¡Super Flash va a convertirte en una figura de acción como nosotros! ¡Super Flash! ¡Patea y destruye! ¡Romeo! ¡Fuiste muy lejos esta vez! ¡Lo sé! ¿No es sensacional? ¡Que no te escanee, Ululet! ¡Oh, pero la diversión aún no termina! Chicos, ¿están bien? Lo lamento. No debí apresurarme. ¡Descuida! Pero debes ayudarnos a volver a la normalidad. ¡Romeo tiene el control! ¡Corre! ¡Enseguida! ¡Es hora de ser erros! ¡Voy a aumentar su alcance! ¡Abo, cuidado! ¡Oye! ¡No había terminado! ¡Así es! ¡No terminaste! ¡Dime cómo volver a Catboy y a Gecko a la normalidad ahora! Déjame pensarlo un poco. ¡No! Si no lo haces, usaré a Super Flash en tu contra. ¡No te atreverías! Además, no sabes cómo. ¿Ah, sí? ¡Entonces intentaré esto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Casquillas! ¡Robot! ¡No! ¡Es hora de que mis amigos vuelvan a ser normales! ¡Ja! ¡Como si lo hubiera hecho tan fácil! ¡Devuélvemela! Soy el único que sabe cómo revertir el proceso. ¿Prometes volver a Catboy y a Gecko a la normalidad? ¡Lo prometo! ¡Bien! ¡Será mejor que no intentes nada! ¡Primero a Robot! ¡Fue divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora a Catboy y a Gecko! ¡Cambié de opinión! ¡Me gustan mis trofeos! ¡Y solo me falta uno para completar mi juego! ¿Qué? ¡Pero lo prometiste! ¡Lo sé! ¡Villano! ¿Recuerdas? ¡Den Robot! ¡Atrápala! ¡La tengo, amo! ¡Supérala, Sabú! ¡Ay, no! ¡Robot! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Se rompió! ¡Eso es lo que es! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pronto! ¡Repárala! ¡Haz algo! ¡Ah, ahora quieres que me la quede! ¡Decídete ya, cerebro de pájaro! ¿Qué está pasando? ¡Dame esa, Super Flash! ¡Es la única forma de salvar a Catboy y a Gecko! ¡Prometo convertirlos esta vez! ¡Promesa doble! ¡Y ahora sí cumpliré! ¡No! ¡Pero es la única forma! ¡Ululet! ¡No! ¡No confíes en él! ¡Súper Salto Pelino! ¡Casi! ¡Súper Fuesa de Gecko! ¡Ah! ¡Casi! ¡Tal vez la falla esté ayudando a Catboy y a Gecko! ¡No! ¡Dame esa, Super Flash! ¡Tal vez la falla esté ayudando a Catboy y a la vez! ¡Tal vez la falla esté ayudando a Catboy y a la vez! Lo siento, Super Flash. Fue divertido, pero... ¡Debo dejar de ir! ¡Tal vez la falla esté ayudando a Catboy y a la vez! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 Esa sí que es una figura de acción ultra súper de lujo. Bueno, eso era. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Oye, Amaya. Te trajimos algo. Es nuestra figura de acción favorita. Amigos, es perfecta. ¡Gracias!